hola amigos muy buenos días bienvenidos de nuevo a otro vídeo más el día de hoy estamos en sábado y que creen nos vamos a ir hoy a la feria porque ven que en el vídeo pasado les comenté que ya estaba esta semana la feria entonces hoy tenemos planeado de ir y pues por suerte hoy emilio descansa hoy no va a ir a trabajar y mañana tampoco va a ir a la pulga porque ahorita las ventas están bien bajas ahorita casi no no hay mucha gente en la pulga comprando por lo mismo de la feria de que ahorita todo mundo está yendo a la feria entonces hoy también vamos a ir nosotros ahorita yo me voy a poner a recoger a limpiar la mesa más que nada porque ahorita ellos se fueron a como hoy tiene entrenamiento brian del karate entonces emilio se lo llevo hoy y ahorita ya dejaron desayunado se quedó todo ese desorden que hay en la mesa y yo ahorita me quedé nada más con rosalín emily también se fue con emilio este y ahorita pues yo me voy a apurar a prepararme mientras que ellos regresan así se ve este no hay tanto desorden pero voy a recoger esa bolsa de pan que ya ni tiene pan entonces este voy a limpiar aquí en la cocina y también voy a limpiar mi cuarto porque nos levantamos y no tendríamos la cama y pues ahorita voy a atenderla este me voy a apurar y este voy a voy a venir también a rosalín miren aquí anda rosalín hola qué pasó papá miren ahí está una foto de nosotros y ahí sí mira papá y mamá cuando estuve cuando estaba embarazada de brian aquí en cuando estaba embarazada de brian y de emily y de rosalín estaba panzoncilla ahí estaba embarazada y y entonces ahí puse esa foto se ve bonita y bueno hoy este miren aquí rosalín ya se anda subiendo en la cama bájate te vas a caer bájate de allí le gusta subirse de mi cama y andar brincando por todos lados pero bueno me voy a apurar a tender mi cama y ahorita ya para irme a bañar a rosalín y me voy a ir a bañar también no sé si ellos van a dejar comido o más bien no sé si vamos a dejar comida ahorita que regrese emilio le voy a preguntar ya si es que vamos a comer de todas maneras tengo comida que sobró ayer ayer prepara el pollo ayer preparé pollo en salsa verde y arroz blanco entonces eso es lo que tengo para comer hoy si es que ellos quieren dejar comido y si no pues ya nos vamos a ir pero si este ahorita me voy a apurar entonces ahorita los veo más tardecito tal vez ya cuando vayamos en camino para la feria miren ya tengo la foto de emilio me voy a irme quedó limpio el cuarto ya atendí la cama miren así es como quedó se ve bien bonita ahorita ya voy a ir a atender las camas de las camas de las niñas quiero dejar organizada más o menos la casa porque ya para que al rato que regresemos no quiero que lleguemos y todo está todo un desorden entonces pues ya ahorita aquí en el cuarto de nosotros ya quedó ahora me voy a ir para el cuarto de las niñas también voy a tender sus camitas y voy a aspirar y ya la cocina ya la limpia no me falta barrer y ya eso es todo ya está listo pues realmente casi no hice nada aquí nomás tendí las camitas y ya este eso es todo lo que hice aquí y Rosalind por acá anda jugándome ahí anda jugando solita ya en un rato va a regresar emilio entonces pues yo ya me voy a ir a bañar y no primero voy a bañar a Rosalind y ahorita me voy a bañar yo ya al final hola amigos hola hola como están como están pasando sus días y bueno este estamos en camino para la feria vamos a disfrutar un ratito con la familia ya que este ya empezó la feria hace creo que dos días si tiene dos días y este miren nomás que el sol nos va pegando a todo lo que da mira como te ves con esto vamos a la mitad y la mitad se ve demasiado brilloso miren aquí aquí va Rosalind y Emilie y Brian aquí van los chamaquitos vamos a la feria para que se distraigan un ratito entonces vamos a ir a ver a ver que a ver que tal nos va hace un año no hubo feria verdad? no hace un año no este apenas este año si si hay feria entonces vamos a ir a disfrutar porque ya extrañábamos a ir a la feria verdad? vamos a ir a subirse a los juegos a ver si aguantamos no te da miedo? si si me da mucho miedo pero no me voy a subir jajaja si te tienes que subir a uno a uno por lo menos tu? yo no yo si me da miedo también quien de ustedes le gusta subirse a los juegos? yo la verdad antes antes si me gustaba pero ahora ya me da mucho miedo y yo y yo no me da miedo a ti no te da miedo? ahora ya ellos son los valientes los hijos verdad? jajaja Brian también se quiere ir a subir a los juegos a ver si no este se va a vomitar jajaja jajaja mira Brian? jajaja bueno pues vamos a ver como nos va ahorita les enseño a ver como esta por alla la feria hay muchisimo trafico hay mucho trafico hay mucho los estacionamientos están bien llenos de carros pero ahorita vamos a buscar un estacionamiento a ver a ver donde nos quedamos jajaja 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 porque está llenísimo de carros miren, allá hicieron un cambio miren, por allá está la entrada de la feria hace dos o tres años se veía diferente pero ahorita hicieron cambios un solo de aquí no hay nada sí, creo que aquí derecho ok, vamos a ver dónde nos parqueamos Millie, ¿estás contenta? ¿vamos a la feria? mira los juegos mira los juegos mira aquí estamos en la entrada esperando a Emilio y a Braga que fueron a comprar las entradas pero hay una fila bien larga miren ahorita se van a echar para arriba para abajo para abajo ahorita vas a ver cómo se van a ir mira, mira, mira oh my god allá viene Emilio y Brian ya pagaron la entrada ¿ya vamos? para adentro ¿te vas a subir, Emilio? Emilio Emilio, ¿te quieres subir a eso? los tickets ¿ya? ¿ya los pagaron? ¡vámonos! ahí van las maras cosas doledoras jajaja jajaja el señor que atraviesa la rata de la piscina jajaja 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 que grandota, ¿no? jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, comiendo! Están ricos estos Miren, qué ricos están A Brian le encantan estos Desde allá me venían diciendo que Tenía antojo de uno, ¿verdad? Dale la mordida Están bien doraditos ¿Sí? ¿También te gusta? Sí, papá es mi favorito Son tus favoritos también Ok Vámonos Mucho, mucho Amigos, ya nos vamos De la feria, ya nos vamos a la casa Mañana vamos a regresar Porque No nos pudimos subir a ningún fuego ¿Verdad Brian? Ahora se me dan ganas de ponerse en la fila Porque están bien largas las filas Sí Las filas están como de aquí Allá en donde empieza El estacionamiento Y Emilio, como hoy fue a trabajar Ya se siente cansado Pues Mejor ya nos vamos Y mañana vamos a regresar Vamos a venir temprano A ver Esperemos que mañana Ya haya menos gente ¿En el carro o vale? Porque hoy sí A todo mundo le dio ganas De venir hoy a la feria Hasta nosotros, ¿verdad? Entonces, pues Vámonos a la casita Y Mañana será otro día Primeramente Dios Y vamos a ver una película Y vamos a ver una película, Emilio Sí Mejor vamos a ir a ver una película Ajá Y todavía es temprano Todavía son como las Como las Ocho y media o nueve Sí ¿Verdad? Sí Vamos a venir mañana Sí, mañana sí Vamos a venir temprano Para que podamos utilizar todo el día Ajá Vamos a venirnos temprano Y a ver Porque mañana Mañana no vas a ir a la polva Sí, venimos muy tarde porque yo de trabajo Y no nos di cuenta Sí, ya vienes algo Cansadito Ajá Pensé que se te había Este Te había pasado Ajá Sí, ya mañana Vamos a venir temprano Ahí va Emilio y los niños Pero no se ven Emilio y Rosalie No se miran Hola Ahí se miran Ahí se mira Rosalie Ahí van a avanzar Están bien A mero arriba Bien arriba Están Es que ahí se están subiendo Ahí van Ahí van Ahí van ¿Dónde están? Ahí van Ya llegaron Ahí están Bajándose Y se van a bajar Y les gustó Sí, sí les gustó Ay, ¿qué pasó bebé? ¿Qué pasó? ¿Y te gustó? ¿Te dio miedo? Pero se siente bonito, ¿verdad? Me mareé ¿A poco? Yo también me mareé De que los estaba yo viendo así Dando vueltas ¿Qué me ha pasado? Estamos bien mareados Oh my God 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 No, se siente bien ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Hola Hola Ahí va Emily Miren aquí Viene, aquí viene Oh, hola Ahí va Emily Bien contenta A Rosely no la pudimos subir Porque todavía no alcanza la altura Y Brian ya se pasa de la altura De alcanzar la estatura Hola 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 ¡Gracias! 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 Parece que me están esperando ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Cantamos? Bien fuerte. Tropecé y me devuelve. En cuestión de amores nunca le digan por ti. Porque entiendo a mí yo el que amore, siempre le digan por ti. De cualquier manera tiene que llorar. Tropecé y me devuelve con la misma tierra. Pero en cuestión de amores nunca le digan por ti. Yo sé cuando se acercó, yo sin hablar me quedé. Salta de la cabeza y de muerte no. Yo le voy a decir a ver lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó. Amigos, ya nos vamos. Ahora sí, ahora sí ya nos vamos. Ya venimos ayer y hoy a la feria y ya estamos cansados. Miren, Emilio va bien equipado con sus piernas de pollo. De pollo, de pavo. De bajolote. De bajolote. A darle la mordida. ¿Están ricas? Muy ricas. Esta no es mía. Esta es de braille mía. Sí, ya estuvo bien divertida la feria. Lo único que no pudimos ver fueron los caballos. Pero pues ya ni modo. Será para otra ocasión. Ya los niños se divirtieron mucho también. Sí. ¿Verdad, Aurel? Sí. Ajá. Miren, Emilio, aquí a la. Corre, corre, corre. De contenta que va a su casa, ¿verdad? Ajá. ¿Ya te vas bien contenta? ¿Te cansaste? Emile. ¿Te cansaste? Ajá. ¿Sí? Sí. Miren, la bebé ahí va también. Comiendo piernas de pavo. ¡Hola! ¿Ya tienes sueño? ¿Ya tienes sueño? ¿Quieres mami? Mordida. Mordida. Uy, ya tienes boca. ¡Guau! Bueno, vamos a darle una mordida a la piernita de pavo. Pues sí, están bien ricas. Dale la mordida a ver. ¿Qué? Espérenme. Ay. Ok, pues vamos a la casita. A descansar.